buenos días queridos estudiantes de grado cuarto vamos a comenzar con nuestra semana número 8 ya estamos llegando al final de nuestro primer periodo entonces no olviden siempre es continuamente estar revisando todos los vídeos porque al final de nuestro periodo vamos a tener nuestra evaluación esta semana en nuestra clase de ciencias naturales vamos a terminar de ver los reinos que comenzamos a ver la clase pasada la clase pasada recordemos vimos el reino animal y el reino mónera que era el reino de las bacterias y esta semana vamos a completar con el reino vegetal protista y hongo bueno el primer reino que vamos a hablar el día de hoy es el reino vegetal el reino vegetal es también uno de los más grandes reinos que existen en la naturaleza de nuestro ecosistema ya que al igual que el reino animal constate muchísimos seres vivos que hacen parte de él por ejemplo en el reino vegetal hay más de 320 mil clases de plantas que lo conforman dentro de esas plantas la mayoría son plantas que crecen en la tierra aunque existen algunas acuáticas sin embargo pues son muchísimos ejemplares que se han encontrado que permite a los seres humanos sobrevivir vamos a ver por qué una de las primeras características de las plantas y aquellas que pertenecen al reino vegetal es que son organismos pluricelulares recordemos que los organismos pluricelulares después que están formados por muchas células recordemos también que la célula vegetal que es la que forma a las plantas esta pared estas células están formadas por pared celular son células eucarióticas tienen pared celular que es lo que le da la estructura a la forma de las plantas y otra característica importante que vimos cuando vimos la diferencia entre la célula animal la célula vegetal es que la célula animal tiene un organelo muy importante que son los cloroplastos que son los que forman la clorofila que le dan el color verde a sus plantas y son las que ayudan recuerden a la fotosíntesis ahora que es la fotosíntesis la fotosíntesis hace parte del reino vegetal es la manera en que las plantas fabrican su propio alimento quiere decir que las plantas tienen una alimentación autótrofa la palabra autótrofa significa así mismo entonces auto de a sí mismo ellas producen su propio alimento son los únicos seres vivos que pertenecen a todo nuestro ecosistema que puede fabricar su propio alimento las plantas como no pueden transportarse porque es otra de las características que tiene en los seres vivos que pertenecen al reino vegetal las plantas no pueden desplazarse ellas no pueden cambiar de un lugar a otro pero dentro de su mismo digamos el espacio en el que se encuentran ellas obtienen todas las cosas que necesitan para poder fabricar su propio alimento entonces entre ellas están las sales minerales el agua que obtienen por medio de sus raíces en la tierra generalmente también obtienen la luz del sol que les permite fabricar ese alimento entonces las plantas pues como no pueden moverse tampoco se ha digamos encontrado que tengan órganos de los sentidos ellas no tienen órganos de los sentidos pero si se relacionan con el medio como lo hacen a través de diferentes estructuras que hay dentro de la planta entonces por ejemplo tienen sus raíces y las raíces son aquellas que estructuras que se relacionan con el medio como les digo las raíces comienzan a crecer en la tierra y pueden absorber de la tierra diferentes elementos que necesita la planta para poder sobrevivir para fabricar su alimento entonces digamos donde está la planta no hay suficientes nutrientes ni suficiente agua la planta entonces comienzan sus ramas sus raíces a crecer y ellas obtienen ese esos nutrientes que encuentren en la tierra por eso a veces hay plantas que tienen unas raíces supremamente largas porque porque han necesitado crecer para poder obtener esos nutrientes que necesitan del suelo o por ejemplo cuando las plantas no están muy cerca del sol ellas comienzan muy despacio y muy suave a moverse para poder recibir un poco de salud del sol porque recuerden que la necesitan para fabricar su propio alimento entonces por eso las plantas se relacionan con el medio también a pesar que no tienen órganos de los sentidos otra cosa muy importante es que las plantas son básicas esenciales y son como la parte más importante de todo nuestro ecosistema cuando hablamos de la célula vegetal aprendimos que a través de esos cloroplastos que reciben la luz del sol la transforma para poder producir su propio alimento a través de ese proceso de la fotosíntesis las plantas producen algo muy importante para nosotros los seres vivos para todos los seres vivos que hay en nuestro ecosistema y es que producen el oxígeno eso lo hemos repetido muchísimas veces recuerden que a través de ese proceso de la fotosíntesis que realizan en el día mientras ellas con la luz del sol comienzan a hacer esa cosita donde echan todos esos elementos todos esos ingredientes para fabricar su propio alimento después de realizar esa fotosíntesis en la noche las plantas absorben ese digamos dióxido de carbono que producimos todos los demás seres vivos producen los vehículos producen las fábricas todo eso que está contaminando el ambiente ellas lo absorben y luego sacan oxígeno para que todos los demás seres vivos podamos sobrevivir porque es un gas elemental que necesitamos todos los demás seres vivos los animales y los seres humanos para poder sobrevivir entonces recordemos que las plantas hacen parte vital e importante de todo nuestro ecosistema así como vimos que en el reino animal hay muchos animales que cumplen un papel muy importante las plantas también las plantas digamos que a pesar que no se puede desplazar a pesar que no se relacionan con los órganos de los sentidos cumplen un papel vital e importante por eso debemos aprender a cuidar todo nuestro medio ambiente bueno podemos encontrar que hay una clasificación como recordemos que hay más de 320 mil especies de plantas que pertenecen al reino vegetal entonces la mayoría de estas plantas están clasificadas en cuatro grupos y importantes importantes que son las que generan son para alimentos las medicinales las ornamentales y las industriales esas plantas digamos que todas las plantas que pertenecen al reino vegetal están clasificadas en estos cuatro grupos para permitir su estudio y como su organización más clara entonces tenemos las primeras que son las que son para alimentación recordemos que son todas aquellas verduras que nosotros llamamos verduras verduras que nos encontramos verduras들 que pertenecen al reino vegetal y son las que se utilizan para la alimentación Bueno, están las plantas que son medicinales, ellas son las que han servido para que tienen algunas propiedades que sirven al organismo, que se pueden consumir hervidas en agua. Entonces son todas ellas, esas plantas que sirven y tienen como un efecto medicinal para el organismo, que se ha comprobado que pueden generar un bienestar al organismo. Está la manzanilla, la hierbabuena, muchas de esas que nuestras mamitas compran y que nos hacen la agüita aromática, son todas esas plantas que son medicinales y sirven para, digamos, generar un bienestar en el cuerpo. Están las ornamentales, que son las que son como más para decoración, que ayudan a producir oxígeno, pero que no tienen como una utilidad específica en cuanto a alimentación o medicinal. Están los claveles, las rosas, todas ellas, esas plantitas que son hermosas, las que tienen flor generalmente, están dentro de las plantas ornamentales. Y por último, las plantas industriales, que son aquellas que se les ha encontrado o se ha podido definir que tienen una utilidad dentro de la industria, que son una materia prima importante para fabricar otras cosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la caña de azúcar, que es la que se utiliza para fabricar, pues digamos, que esos alimentos dulces. Entonces, de ella extraen el dulce que permite, pues, producir el azúcar. Está el algodón, que es con el que se produce la ropa, entonces, eso viene de una planta, de una planta, es que se fabrican nuestros, en la ropa, recuerden cuando vimos los sedentarios en sociales, que ellos descubrieron el algodón y pudieron al de allí comenzar a fabricar su ropa. O el cedro, que es una planta que viene de un árbol, es, digamos, que la madera que viene del árbol y se utiliza en la fabricación de muebles. Entonces, hay muchas otras plantas que pertenecen a cada uno de estos grupos, son apenas unos ejemplos, pero de esas plantas se ha encontrado que cuál es la utilidad para los demás seres vivos, para qué es que se utilizan esas plantas, ¿listo? Bueno, y ya por último, para finalizar nuestro reino vegetal, recordemos que tenemos, como veíamos ahorita, hay unas plantas que tienen flores y otras que no tienen flores. Entonces, es como también una clasificación que permite establecer qué tipo de plantas son. Las plantas también tienen una reproducción sexual y asexual, porque, aunque las plantas no se mueven, tiene dentro de ella, en la flor, tienen órganos sexuales masculinos y femeninos que permiten la reproducción de manera sexual. Entonces, espero que os haya gustado el reino vegetal. Vamos a ver el siguiente. Bueno, vamos a ver nuestro segundo reino del día de hoy, que es el reino protista. Es un poquito más corto. El reino protista está formado por unos seres microscópicos, quiere decir que no los podemos ver a simple vista, que en su mayoría son seres unicelulares. No todos son seres unicelulares que pertenecen al reino protista. Algunos seres que pertenecen a este reino también son pluricelulares. Bueno, los seres del reino protista están formados por células eucarióticas, recordemos que tienen algunas funciones importantes. Algunos de ellos tienen pared celular y cloroplastos, o sea, que tienen un color verde, igual que las plantas. Entonces, tienen algunas características, tanto de células animales como de células vegetales. Comparten características y ellos, pues, tienen una alimentación heterótrofa. Quiere decir que deben ir a buscar su propio alimento. No son como los que pertenecen al reino vegetal, que son autótropas. Los seres vivos que pertenecen al reino protista tienen una alimentación heterótrofa, como los del reino animal y los del reino monera, que vimos en nuestra clase pasada, que deben ir a buscar su alimento a otro lugar. Y por última característica así principal, ellos generalmente crecen en medios acuáticos. Entonces, vamos a ver la clasificación. Bueno, como les explicaba ahorita, entonces, digamos que la mayoría de los protistas tienen, unos tienen características de células vegetales, otros tienen características de células animales. Dentro de la clasificación que hay general del reino protista, está entre algas y protozoos. Entonces, las algas tienen algunas características similares al reino vegetal. Son verdes porque están formados por unas células que tienen cloroplastos. Recordemos que el cloroplastos permite absorber la luz del sol para fabricar el alimento. Entonces, tienen cierta característica tanto del reino vegetal como del reino animal, porque ellas también pueden transportarse para buscar su alimento. ¿Cómo? Buscando la luz del sol para poder absorberla y fabricar como un alimento del que ellas necesitan. Entonces, tienen características tanto del reino vegetal como del reino animal. Por eso, las clasifican en otro reino diferente, que es el reino protista. Y los protozoos, que ellos ya viven como en zonas húmedas y pueden desplazarse. Entonces, por lo tanto, no tienen, digamos, clorofilas, no son formados por células vegetales. Ellos como se alimentan como de alguna materia orgánica que esté en el entorno. Entonces, pueden encontrar algo vivo que esté en el entorno, algo orgánico, en las zonas húmedas en las que se desarrollan. Y de allí, ellas se pueden alimentar. Entonces, como que comienzan a descomponer un poco esos seres vivos y se van alimentando. El paramecio es uno de esos protozoos. Recordemos cuando vimos los seres unicelulares, vimos que el paramecio era un ser unicelular. Y está clasificado dentro de los protozoos del reino protista. Bueno, nuestro último reino, que es el reino de los hongos, es muy similar al reino protista y al reino monero. Está formado por unos seres unicelulares en su mayoría, cuando no son todos, algunos seres vivos que pertenecen al reino hongo están formados por seres unicelulares y otros están formados por seres pluricelulares. En su mayoría son seres pluricelulares que están formados por células eucarióticas que recuerden, tienen un núcleo definido. También, pues digamos que no tienen clorofila, están formados por células animales, por lo tanto, no pueden producir su propio alimento. Esos seres vivos que pertenecen al reino hongo deben ir y buscar su alimento. Otra cosa importante es que se reproduce por medio de esporas, que es generalmente su manera de reproducción. Entonces ellos, en su reproducción, generan esporas que caen en la tierra y comienzan a reproducirse. A pesar de que algunos tienen como forma de planta, sí, porque se desarrollan, digamos, en la tierra, en un medio terrestre, no producen su propio alimento, por lo tanto, estos seres vivos se alimentan de la descomposición. Son seres vivos descomponedores. A partir de la descomposición que generan en otros seres vivos, es que se produce su alimentación, se alimentan de esta manera. Entonces vamos a ver la clasificación como más general o los usos más generales que se dan de los seres vivos que pertenecen al reino hongo. Bueno, como les hablaba, los seres vivos que pertenecen al reino de los hongos pues tienen algunas utilidades en nuestro ecosistema. Hay como cuatro clases de utilidades que tienen los hongos dentro de nuestro ecosistema y están la agricultura, la industria, la medicina y la alimentación. Entonces, un ejemplo claro de cada uno, en la agricultura se utiliza el moho. Entonces, para cosechar algunas plantas que necesitan, entonces los agricultores utilizan el moho para mejorar, por ejemplo, la tierra en la que necesitan cosechar. También en la industria se utiliza la levadura. La levadura es un hongo que permite que cuando nosotros cocinamos o se cocinan alimentos como el pan, entonces crezca. Eso que hace que el pan crezca lo produce la levadura. Entonces la levadura se utiliza de manera industrial para fabricar algunos alimentos. También está en la medicina. Uno muy importante que se encontró hace muchos años y se le dio una utilidad a ese hongo es la penicilina. La penicilina, como recuerden, les acabo de decir, los hongos son descomponedores. Ellos descomponen las infecciones que se generan en el cuerpo. Entonces la penicilina, que es un hongo, entra al organismo y comienza a descomponer aquellas, digamos, aquellas células que producen las infecciones. Y en la alimentación, un hongo pues muy conocido, que todos conocemos que es el que vemos en las imágenes, es el champiñón, que es el que es para consumo humano. Entonces recordemos que los hongos son aquellos que comienzan a descomponer y de esa manera es que ellos producen su alimento. ¿Listo? Bueno chicos, para nuestra actividad del día de hoy, vamos a realizar una pequeña, digamos, actividad. Vamos a leer las preguntas acerca del reino vegetal y del reino hongo y vamos a marcar con una X la respuesta correcta. Entonces, espero que les haya gustado todas estas dos clases que vimos acerca de los reinos de la naturaleza y nos vemos.